Las misiones jesuíticas de Jesús del Tabarangüe y Santísima Trinidad del Paraná. Poner a disposición y consideración la historia de las misiones declaradas por la UNESCO desde 1993, Patrimonio Universal de la Humanidad. Estas dos misiones jesuíticas las estudié y tras años de investigación histórica, visitando archivos nacionales, entrevistas personales y un sinnúmero de visitas a estas históricas reducciones, bibliotecas, museos, etc., hizo posible escribir esta obra y poner a disposición de las dos comunidades y el nuestro querido departamento de Itapúa. Una parte importante de su rica historia, además, es de información válida a los turistas que nos visitan. El libro es fuente de cultura. El término encierra significado, según la perspectiva, es el conjunto de conocimientos, costumbres y manifestaciones que va atesorando una comunidad a través del tiempo. Sabido es que cada país o región tiene algunas características que lo identifican felamente. De alguna manera se percibe porque tiene vivencia en el alma popular. En nuestro caso, en el departamento de Itapúa, y especialmente en los pueblos de Jesús y Trinidad, se vive eso que es propio del Paraguay. Los mitos, las leyendas, las tradiciones folclóricas, las costumbres, aunque parezcan impropios, tienen su importancia e influencia en la comunidad. La leyenda es la relación de sucesos tradicionales, ejemplos virgen de Caracupé. La campana de oro, que tanto se recuerda en la zona. Existen además de los citados otros legados importantísimos en la formación del paraguayo, que tiene origen en nuestro mancet, los guaraníes. Fue el dulce idioma guaraní, la religiosidad del pueblo, expresada en las distintas festividades religiosas, el conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales.